105 jóvenes, quienes estudian en el Liceo Rural Alto Conte, ubicado en la Reserva Indígena Conte Búrica, en la zona sur del país, iniciaron este curso lectivo en infraestructura moderna, cómoda y segura. Luego de varios años de incomodidades y de buscar soluciones a la falta de espacio educativo, debido a las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, y un recurso de ámparo interpuesto por la Sala Constitucional para incluir servicios básicos en la comunidad, hoy la zona cuenta con mejores condiciones. La estructura del centro educativo tiene cinco aulas académicas, dos duchas, baterías sanitarias, comedor de 230 metros cuadrados, equipamiento para el comedor, casa del maestro, oficina administrativa, caseta del guarda y bodega. La inversión para esta hora fue de 390 millones de colones. El proyecto Liceo Rural Alto Conte es una solución temporal por medio de aulas móviles, mientras se da el proceso definitivo. Para Región Brunca nosotros estamos inaugurando el ciclo lectivo del Liceo Rural Alto Conte en las aulas móviles. Esto es un proyecto de cinco aulas, comedor, baterías sanitarias, duchas y todos los sistemas sanitarios correspondientes para su operación. Alberga aproximadamente 100 muchachos y esto ha mejorado las condiciones, por lo tanto la educación que ellos van a recibir a partir de este año 2023. La inversión fue de aproximadamente 390 millones de colones, y ha sido algo muy positivo para esta comunidad que estuvo esperando por muchos años mejoras en su centro educativo. Estuvieron muchos años en un salón comunal y ahora por fin ya cuentan con la infraestructura necesaria para tener un ambiente de aprendizaje sano, limpio y saludable. También como parte de las obras a concretar y que forman parte del decreto de emergencias por deshaces naturales, está la reubicación del Colegio Indígena Jimbacá, ubicado en Reycurre. La idea es que a finales de 2024 esté finalizado. La inversión se proyecta en 860 millones de colones y se coordina con la Comisión Nacional de Emergencias. Además, por la resolución de riesgo inminente, se busca solución para los 140 estudiantes de la Escuela El Progreso, ubicada en la misma zona. La obra tendrá un costo superior a los 900 millones de colones. Para los 161 estudiantes de la Escuela Doristón en Boruca, tendrán mejores condiciones gracias a la inversión de 700 millones de colones aproximadamente a partir del 2024. En ese año también se construyó el Liceo Rural Guaymí, que se proyecta la inversión en 750 millones de colones y en el territorio indígena de Escuela Altos de San Antonio, ubicado en el Cantón de Corredores, que está en proceso de diseño y se proyectó el inicio de la obra en el 2024. Lourdes Suárez, directora de Infraestructura Educativa, dijo que las aulas temporales son espacios seguros que cuentan con manejo de aguas negras, agua potable y pasos cubiertos, entre otros aspectos, por lo que son estructuras similares a las definitivas. Nosotros tenemos la Escuela de San Antonio, que es en la que estamos en este momento, y estamos desarrollando el proyecto en etapa de diseño. Es un proyecto de aproximadamente 500 millones de colones para 80 niños. Esto incluye las aulas necesarias para su educación, aula de preescolar, un espacio para el desarrollo de su cultura, comedor, entre otros. Este proyecto viene a mejorar mucho las circunstancias, además de que podríamos utilizarlo para fortalecer y desarrollar también la educación secundaria. Es uno de los proyectos que vamos a realizar para poder darle camino a una mejor educación en este territorio de San Antonio. También tenemos en el territorio Guaymí, al Liceo Rural Alto Guaymí, que también lo estamos diseñando, y esperamos hacer la inversión de aproximadamente 780 millones de colones para el año 2024. Tenemos la Escuela Progreso, en la zona de Comte Buruca, que vamos a hacerle un mantenimiento correctivo para que puedan estar en unas mejores condiciones en el año 2023. Pero adicional a esto, es un proyecto que entró en la resolución de riesgo inminente, que está siendo liderado por la Comisión Nacional de Emergencias y la Presidencia de la República para hacer una inversión de 910 millones de colones aproximadamente, y así darle a 140 niños del territorio Comte Buruca unas mejores condiciones en su educación. La zona sur cuenta con un número importante de territorios indígenas, por lo que quieren desde la DIE, enfocarse en buscar soluciones en materia de infraestructura, respetando su cosmovisión y sus necesidades. El proyecto de la Comunidad 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 de la Comunidad.